Quisieras Pase un patito de goma y nadar por tu bañera Mientras tú te relajas con velas y aromáticas hierbas Que te suavicen la piel y resbalar con gotas de agua Que te acaricien sin fin y bucear Y hacerte cosquillas solo por verte sonreír Quisieras ser esa cálida brisa Que con un soplo eriza tu piel Y convertirme en el escalofrío Sin poder aterrizar En un punto tranquilo Porque no paras de tiritar Y relajarte Poquito a poquito Hasta que dejes de temblar Uuuu Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Quisiera ser un cubito de hielo Que se derrite con tu calor Y refrescar todo tu cuerpo Para aliviarte la sed Deseo entrar en tu flujo sanguíneo Y navegar hasta tu corazón Y en el plantar la pequeña semilla Un pensamiento tú y yo Uh, 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 uh Uh, 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 uh Un pensamiento tú y yo Uh, 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 uh Un pensamiento tú y yo Un pensamiento tú y yo Uh, 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 uh